Bueno, en este ejercicio queremos encontrar todos los ceros racionales de la función f de x igual a 2x a la 4 menos 15x al cubo más 23x cuadrados más 15x menos 23. Bueno, ya que hemos cubierto todo el material, nosotros podemos comenzar buscando cuántos posibles ceros positivos puede tener, buscamos los cambios de signo, hay 1, 2, 3, ya tenemos un cambio de signo, dos cambios de signo, no hay cambio de signo, tres cambios de signo. O sea que esta función puede tener, puede tener 3 o un cero positivo. Ahora calculamos f en el opuesto de x. Recuerden que como es par no cambia, o sea que tendríamos 2x a la 4, como es impar cambia, más 15x al cubo, como es par no cambia, 2x, 23x cuadrados, como es impar cambia, menos 15x, menos 23. No hay cambio de signo, no hay cambio de signo, primer cambio de signo y no hay más cambio de signo. Eso quiere decir que puede tener una o ninguna negativa. ¿Ok? Lo próximo sería buscar los posibles ceros. Los posibles ceros racionales. Entonces eso lo utilizamos buscando los factores de P. Este número es incorrecto, este es 25, ¿ok? Corríjalos, 25, no 23. 25. ¿Verdad? Y estos son los factores de P. Y este número que está aquí, este coeficiente, 2, son los factores de Q. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que los factores de P, que es 25, van a ser más o menos 25, más o menos 1, y más o menos 5. Los factores de Q van a ser más o menos 1, y más o menos 2. Entonces, las combinaciones P entre Q van a ser más o menos 25 entre 1, más o menos 25, más o menos 1, más o menos 5, más o menos 25 medio, más o menos 1 medio, y más o menos 5 medio. Ok, ahora, observemos que tenemos más ceros positivos, tenemos posiblemente 3 o 1, por lo tanto, es ideal empezar con los ceros positivos. ¿Ok? Los ceros positivos serían los ideales. Y en este caso, vamos a comenzar, ¿verdad? En la función, vamos a volverla a escribir aquí, para que ustedes la puedan ver bien. Vamos a ver F de X, vamos a volverla a escribir, 2X a la 4, menos 15X al cubo, más 23X al cuadrado, más 15X, menos 25. Entonces, vamos a comenzar, como tenemos más candidatos positivos, vamos a comenzar, digamos, con el 1. Usando la división sintética, tendríamos 2, menos 15, menos 15, 15, menos 25. 2 por 1 es 2, menos 13, menos 13, 10, 10, 25, 25, ejercicio 0, quiere decir, que ya tenemos una raíz, y una raíz es, 1, o sea, que X igual a 1, es una raíz. Ahora, sabemos, ¿verdad?, que este es un polinomio, de grado, 3, porque el original, era de grado 4, por lo tanto, vamos a proseguir, intentando encontrar ceros, en el siguiente polinomio, y ahora vamos a intentar, con negativo 1, 2, negativo 2, negativo 15, 15, 15, y 0, o sea, que negativo 1, es una raíz, uno podría, seguir intentando, ¿verdad?, pero observen, que este polinomio, que tenemos aquí, es de grado 2, y si es de grado 2, pues este polinomio, es, x cuadrado, 2x cuadrado, menos 15x, más 25, como estamos buscando, las raíces, vamos a igualar a 0, ahora, este es un polinomio, prácticamente fácil, de simplificar, porque si tiene una simplificación, sería, 2x aquí, con x aquí, ahora tengo menos, y más, quiere decir, que los dos factores, tienen que ser menos, o sea, que 2 por 5, son 10, más 5, son 15, 2, por 5, negativo 10, negativo 5, negativo 15, por lo tanto, ya aquí vemos, que tengo una raíz, 2x menos 5, igual 0, sumamos el opuesto, 5, medio, y entonces, aquí sería, x igual 5, por lo tanto, todas las raíces son, 5 medio, 5, negativo 1, y 1, o sea, todas las raíces son, raíces son, x igual a 1, negativo 1, 5 medio, y 5, si deseamos escribir, el polinomio, en sus factores lineales, pues estaríamos diciendo, que era, x menos 1, x más 1, 2, x menos 5, y x menos 5, este polinomio, es equivalente, es igual, al polinomio original, que era, 2, x a la 4, menos 15x al cubo, más 23x cuadrado, más 15x, menos 25, bueno, hasta ahí, este repaso completo, de cómo conseguir, todas las raíces, racionales, de un polinomio, muchas gracias, y